Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos a las malas noticias para Pablo Motos, que su programa El Hormiguero sigue cayendo Yo no sé si es por la mala campaña que hay en redes hacia su persona o qué O el desgaste normal de un programa de televisión Pero ayer marcó un 14,2, ya son datos bastante preocupantes para ellos Que siempre han mantenido cuotas del 18, del 20, el minuto de oro, eso se está acabando Y por otro lado tenemos que hablar de Masterchef que está liderando con un 13,1 En la noche, por encima de Hermanos y por encima de Resumen de Supervivientes Y el otro programa que eviten, este de Carlos Sobera Raro Que ha sacado un 8% que no gusta, no funciona Y es otro programa más fracasete, ¿no? En la tarde Ana Rosa destaca con un 12%, cuidadín A pocas décimas de son soles en publicidad Y luego Así es la Vida marca su segunda marca histórica Con un 11% con el tema de Carlos Borrego Que vamos, parece mentira que eso suba a la audiencia Pero es lo que está pasando La Moderna saca casi un 9% La Promesa casi un 13% Y luego la serie esta, de cuyo nombre, quiero acordarme de la Andela 3 Marca un 13% Esta serie que sinceramente parece mentira que la gente esté viendo Porque a mí me parece un truño de los grandes Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme Me enamoramos ¡Gracias! ¡Gracias!